Señoras y señores, os presento el haul más grande Bueno, a ver, no es que es grande, que como son 2K Pero bueno, os compro, os compro No voy a comprar, os voy a vender Os enseño Sí, soy gracia, viva Pero bueno, me da igual porque lo yo lo admito Y el primer paso es admitebil Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal Como es, en el título, por fin, por fin, por fin Os traigo las compritas que hice en el Black Friday en Primor ¿Vale? Como os dije Son 2K, ¿vale? Porque uno lo pedí el viernes Y como siempre mis chicos me dicen Ay Mónica, vamos a comprarle regalos a mis padres Vamos a comprar, mira a ver tú que compras Total, que estoy agirando Total, que al final, sábado también es otro pedido Y el grande, me llegó al momento Pero este he tenido problemas con MRV Pero bueno, no pasa nada Y bueno, ya los tengo aquí Por eso he tardado tanto en hacerlo No es porque quería guardarme, al revés Que estoy deseando sacar ya las cosas Y utilizarlas Porque es que el 2K en el salón me recuerda el dinero Y está feo, ¿sabes? Deciros eso, que lo pillé de ofertita Pillé algunas cositas porque me interesaban Vais a ver que no hay ningún capricho en plan Una paleta de sombra, ¿no? Porque no me hace falta Que me encantaría Porque cada día salen nuevas en el mercado Pero no puede ser Entonces he comprado cositas que me hacen falta Y regalitos de Navidad Como mis suegros Creo que no ven mis vídeos Pues los enseño Así Voy a empezar por la caja chiquilina, ¿vale? Que es esta Que creo que son los regalos de mis suegros Amiga, sí Lo primero que compré es esta caja De verdad que me quiero quedar la caja Porque es maravillosa Quería algo de tratamiento para mi suegra Para pieles maduras Para regalarle Navidad Y esta caja pone que es exclusiva Diseñada por Jody Lavanda Para L'Oreal Paris Y venía una rutina especial Para pieles maduras Y te viene esta caja Que es preciosa O sea, es que es preciosa Así en tono rosita De bastante buena calidad Esto es así dorado Me parece precioso Y deciros que contenía La nueva crema Vamos, yo no la conocía, ¿vale? Pero es la nueva crema Que se llama Golden Age Y una agua micelar Y por elgénica Para rostro, ojos y labios Para pieles sensibles Y seca, ¿vale? De la línea sublime Y suave Me costó súper baratito Y yo os dejaré Bueno, mentira Ya he buscado mis chicos Los enlaces Que allí estaba haciendo un post Y dios, gordi Y me buscas tú los enlaces Total, que es más preparado Como siempre Todos los productos Los dejaba a la que te da información Y os dejo los enlaces Supongo que ya estará El precio original, ¿vale? Me refiero Que va a costar más caro Supongo Porque yo lo compré Con el descuento Del Black Friday Así que nada La primera cosa Es esto Que es una de las cosas Que le vamos a regalar a mi suegra Porque me gusta mucho Y nada Quiero que la pruebe Porque a ella le encanta La marca L'Oreal Entonces pues Si era una novedad Pues se la compré Para mi suegra Que también le gusta cuidarse Le he comprado Esta marca La ha probado ya Manu Que se la regalé yo De hecho muchas veces Como él tiene su contorno de ojo En el baño Y yo lo tengo en el tocador Muchas veces Cuando me hago la rutina Integral Digamos de limpieza E hidratación En el baño Utilizo su contorno de ojo Y la verdad es que me está gustando mucho Y es de la marca Bulldog ¿Vale? Si es una línea exclusiva Para el O sea Una línea exclusiva Exclusiva Para el hombre Es Skincare for Men Pero ya sabéis que yo no creo en esas cosas Y yo estoy utilizando muchas veces Su contorno de ojo Y no pasa nada Y nada Venía sin un neceser La verdad es que costaba súper baratito Estos productos son bastante económicos Y tienen unos ingredientes súper buenos Y nada Este neceser Que es así súper chulo Contiene un hidratante Un gel de afeitado Y un limpiador facial Y te viene así con este neceser Y te viene en todo tamaño grande ¿Vale? De 175 De 150 Y de 100 mililitros No lo puedo abrir Porque esto sí tiene la presilla Y como la rompa Pues está feo Nada Así que eso Deciros que Por si queréis regalar Estos palabras que están muy bien Y la marca Bulldog Me gusta bastante Y por último De este paquete Compré El contorno de ojo Que le gusta a mi madre Ya le he comprado Ya le he comprado Otro Que tengo que hacer Otra vez el vídeo De algunas compritas Y novedades De online cosmético Pero necesitaba un contorno de ojo Y yo le he estado comprando Varias cositas de rutina Y he repetido Con este contorno de ojo Para ella Yo lo he probado Y me encanta Es el Tolerian Ultra El contorno de ojo ¿Vale? Para tratamiento Anti-irritación Y anti-bolsas ¿Vale? Por el tema de las bolsas Tampoco mi madre tiene O sea que no puedo decir La eficacia que tiene Pero sí Le hidrata bastante Y yo es que a mi madre Normal Bueno yo supongo Que vosotros también ¿No? Yo le noto Cuando Se ha Ha hecho su rutina Facial bien Y cuando no ¿Vale? Porque Que se le ve en la cara Entonces pues Este le va estupendo Le gusta mucho Aparte Es de Es de pan Que a ella también le gusta mucho No tener que meter el dedo y eso Y bueno Yo lo recomiendo mucho Yo lo recomiendo Yo lo recomiendo en general Y Es el segundo Tercer bote Que Que compro Y de muestra Me enviaron Un vale para la Warner Y una mascarilla De el Vive Total Repair Así que Esta es una de las cajas Y otra de las cajas Es la grandota esta Y os voy sacando Que ya tenía ya ganas Deciros ya que está aquí la caja Porque lo guardé Subí a Instagram Unas fotografías Porque me enviaron Todo esto lo he comprado yo ¿Vale? Pero esto me lo ha enviado Primor Con todo el amor del mundo Que son Dos aguas de De Sevilla La de mujer Y la de hombre En bote grande Y bueno Hice una foto en Instagram Para enseñarosla Porque la verdad es que Me hicieron un chat Pues yo que sé Yo soy de Sevilla Y la tierra tira Entonces pues cuando me enviaron Estas cosas Pues la verdad es que Me emocionó bastante Son en tamaño grande Es una colonia Un agua de colonia Y su envase está inspirado En la antigua Fábrica De la cartuga De la cartuga de Sevilla Y de mujer Y de hombre Y después también Esta que es el agua De naranjo De Sevilla Que es unisex Y me gusta mucho El tap El botecito que trae Y pues así viene La verdad es que me gusta Me encanta Es que huele a azar O sea huele a naranjo Y nada Lo quería enseñar Porque está a muy buen precio Y por si tenéis que hacer Todavía perfume O sea regalo de perfume Lo que sea Que sepáis que esta alternativa Está muy bien Y ahora sí Empiezo No sabía la verdad Que me van a enviar eso Por eso yo compré Bueno de todas formas Compré Le compré a mi chico El estuche De Solo de Loeve Es uno de sus perfumes preferidos Y bueno Seguimos repitiendo con él Me encanta que venga así Mi chico no quería Que él se lo comprara Porque dice Mónica Que no que es muy caro No sé qué No sé cuánto Digo bueno Pero si es que es el perfume Que a ti te gusta Es que me da igual Total Que se lo regale Viene el tamaño Súper grande De 100 mililitros Y encima viene Esta cucada Que me parece precioso Que es de 30 mililitros Y bueno El perfume es el Solo de Loeve El cedro Y la verdad es que Huele estupendamente A mi chico Olio una muestra Y desde entonces Pues Solo de Loeve Entonces estaba Pero súper Bien de precio Vamos yo lo estuve mirando En muchísimas Tiendas Y donde mejor estaba Sobre todo Este pack Era allí Entonces pues Lo compré a chi Y para mí Si visteis mis vídeos Que por supuesto Os los recuerdo ¿Vale? Pues si tenéis que hacer ideas Todavía O sea Queréis tener ideas Para regalar Tanto ideas creativas Ideas unisex Ideas para hombres Pues os dejo por aquí Los vídeos Y si no En la cajita de información Os dije Que una de las cosas Que yo quería Aprovechar En el Black Friday De comprarme Es el perfume De Loeve Que los de Sephora Me dieron una muestrecilla Y desde que la olí Pues me morí Entonces pues Ha caído El estuchito De Loeve Y el perfume Es el 1 ¿Vale? El 001 Y viene así Me compré El bote grande Porque sabía Ya que lo iba a gastar Y lo tenéis En versión Colonia Y en versión perfume Esta es la versión Colonia Porque me gusta Muchísimo más ¿Vale? Y nada Es así Y después también Viene la mini talla De 15ml Para el bolso Que no puedo sacarla ¿Vale? Deciros que ahora Me voy a harta De perfumes Entre estos Los de agua De Sevilla Los de equivalencia Al final Me he hinchado De perfumes Pero bueno Va cuando no tengo La verdad Después aproveché Para reponer Productos Para el cabello Compré 3 productos Para el cabello Como os dije En mi vídeo De productos terminados Aproveché Para comprar El champú en seco Pero está mal En vez de los de Batiste Quise probar El de Sebas Pues el de Gris El de Gris Y es para cabello Fino Sin volumen ¿Vale? No lo he probado Ya os contaré Y a ver Que tal me va De todas formas Me habéis recomendado Muchísimo también El de Batiste Para castaña El del Mercadona También Así que muchísimas gracias Por las recomendaciones Porque yo las sigo ¿Vale? Esto porque yo las había pedido Pero bueno Lo probaré Y os contaré Otra cosa Que aproveché Para comprar Es este texturizador Y os lo digo O sea Lo compré Porque costaba Súper barato Yo no sé si es porque Lo están retirando O lo que sea Pero costaba Tipo 1€ 2€ Y bueno Un producto de desbarco De la línea Osipro que me encanta Así que Me fui flechada Es un texturizador Que lo que hace Es que El pelo Pues te lo echas ¿No? Y se te queda así Pues más texturizado ¿No? Con más volumen Entonces Os lo diré Y os comentaré algo Porque si está a este precio Merece muchísimo la pena Entonces pues Que lo sepáis Que también he comprado este Y por último También desbarco De la línea Osipro He comprado El protector del cabello Que tanto nos gusta Manu y a mí Porque Manu todos los días Se lava la cabeza Y se seca el pelo Tiene el pelo largo Y bueno Le encanta utilizar Protectores del cabello Y este le gustó muchísimo Y yo también O sea Yo no me lavo la cabeza Todos los días Porque no puede ser Pero bueno El sí Que vamos a hacerle Y nada Le encanta Y me encanta Este protector del cabello Y ya os lo saqué En otro vídeo creo Y contiene 200 mililitros Y la verdad Es que está bastante bien Vale Yo os lo recomiendo este Porque no deja residuos Y protege Bueno Como siempre digo No se ve Pero bueno Si se está el pelo cuidado Y si está quemado Y si nada Será porque protege este producto ¿Vale? Pille tres cositas de cosas random Necesitaba unas tijeritas Y estas de la casa de aroma O algo así La casa de los aromas O algo así Cuestan un euro Yo estas las utilizo Para cuando Me despiro las cejas ¿Vale? Para quitarme el exceso De los pelitos Y claro Si las utilizas Para otra cosa Pierde su eficacia Entonces pues Mi chico me cogió Las tijeras Menos mal que está barata Y bueno Compré otras Después también El jabón Que siempre os digo Que utilizo Para la limpieza de brocha En Instagram En Instagram Histórico Os animo Que me sigáis Por aquí Hice un tutorial De como limpio yo Las brochas Como las cuido Como las cuido Los productos que utilizo Y todas esas cosas Entonces os animo Que si no me seguís Me sigáis por Instagram Porque suelo hacer Tipos de ese estilo Allí ¿Vale? Y este es el jabón Que os saqué Que es el que siempre compro Da igual que venga Dargan ¿Vale? Que muchas me lo dijiste Porque Eco Beauty Tiene muchos tipos De jabón Pero como siempre digo Lo importante Son los ingredientes Tenéis que girar Y que venga En el INCI El primer Ingrediente Que sea Cocos Nunifera Que es el aceite de coco Que para mí Es uno de los mejores ingredientes Tanto para limpiar Como desinfectar Como cuidar Las brotas ¿Vale? Entonces pues Este es el jabón Que siempre utilizo Y me encanta Y por último Compré este kit De la marca Pearly Pierrot ¿Vale? Que es un kit Para la mochila De mi chico Parece que le estoy comprando Cosas a mi niño Chicos Bueno Que quería un Yo tengo ya uno No de esta marca Sino de otra marca Y él quería uno Así pequeñito Para cuando tiene que comer En el trabajo O lo que sea Y es muy chulo Porque te viene La pasta de dientes El tepillo de dientes También te viene Una Un mini Hilo dental Y otra cosa Así que bueno Costaba baratito Y se lo compré Y por último De maquillaje Bueno De muestras También me dieron uno Que no voy a largar Pero bueno Me han regalado Uno de estos Y unas muestras Pero para mis chicos Para mi no había dado nada De De Moler Formel ¿Vale? Que te vienen cuatro mini tallas aquí Y por último De maquillaje Como veis Bueno Como veis no Como veis A ver He comprado reposiciones Aproveché el 3x2 Para comprarme Cositas para las manicuras Como siempre Las gotas secantes que utilizo Y el top coat Para que la manicura Dure mucho más ¿Vale? Entonces aproveché Porque estos son productos Que siempre gasto Entonces pues Aproveché a reponerlos También aproveché a reponerlos Que esto también os lo enseñé En el vídeo O sea En los hecha stories De cómo limpio yo Las brochas de maquillaje Porque los del eyeliner Siempre los utilizo Con este desmaquillante Sabéis que para desmaquillarme Los osos así Utilizo el de Sephora Pero para las brochas Me gusta mucho este Y encima solo vale 1,50€ ¿Vale? Y quita muy bien La del gel liner Así potente Que yo utilizo Entonces pues este Os lo recomiendo Y como no Pues otro bote Que este me lo bebo Como el agua Que es el gel liner De Maybelline Viene siempre Os lo hablo ya Viene Lo podéis encontrar Esto también En el mercado ¿Vale? Pero bueno Yo aproveché Pues también los dos Cuando compras El botecito así Es el gel liner Que siempre utilizo Y te viene con un pincel Antes los pinceles Eran mucho mejores Pero bueno Ahora con lo cangre Hace poner un doble pincel Con esponjita Y el aplicador Para aplicarte El gel liner Yo este es el que utilizo Siempre en la línea de agua Que me dura tantísimo Que siempre me lo decís Yo llevo con este Como unos 5 o 6 años Y es el que siempre repongo Tengo diferentes delineadores Y lápices de ojo Muchísimo Pero este Pues siempre Tiene un hueco En mi corazón Como siempre Os hablo de él En vídeos Que siempre compro Que los dejo por aquí Y bueno Pues siempre Que veo que se me va a acabar A mí es que no se me seca Directamente Porque es que siempre Lo acabo Entonces cada vez Que veo que se me va a acabar Pues lo repongo Y listo Y nada más Han sido todas las compras Como veis Han sido cosas de reposición De caprichos Como digamos Han sido los perfúmenes Mujer Los que te enamoro Han sido los perfúmenes Los perfumes ¡Uf! ¡Uf! Estaba vacía Los perfumes Tanto de chico Como de chica Y regalitos Aprovechar el regalito Para comprar cositas Para navidad No he comprado nada De caprichito Así que nada Pero bueno No he comprado Porque no me lo necesitaba Caprichito No Bueno los perfumes sí Que nada más Decidme Que cositas Habéis comprado A vosotras O que os ha gustado O si tenéis cualquier duda De cualquier cosita Me la dejáis abajo En comentarios Y pues yo Como siempre Por contexto Y nada más Que si os ha gustado Que le deis a like Si has llegado aquí nueva Y te quieres quedar con nosotros Te animo Que te suscribas al canal Y todo lo que llevo Como siempre Los dejaba a la cajita De información Este mega ahumado Y que lo he hecho Como me decís Para que no os fijéis En esto Que estoy refriadilla Y nada Os mando un besazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Que seáis muy felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!